Bueno y seguimos mirando a esa Agencia Espacial Española, ya saben que son muchos los organismos y las empresas pues que han mostrado este apoyo a esta candidatura, entre ellos la UPCT y esta mañana a estas horas nos acompaña la rectora de la Politécnica, Beatriz Miguel Hernández, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. La Politécnica no podía fallar, ¿no? Y tenía que apostar por esta candidatura. Hombre, evidentemente, o sea, realmente la Agencia Espacial Española tendrá muchísimos funcionarios y está muy relacionada, evidentemente, con la ingeniería, la ingeniería aeroespacial, toda la ingeniería industrial, las telecomunicaciones, por lo tanto, evidentemente, la Politécnica tenía que estar ahí. Además, hay que recordar que, bueno, está al lado el AGA, que es el centro de la defensa, y los estudiantes, los que van a ser los futuros tenientes del Ejército del Aire y el Espacio, son alumnos de la Politécnica. Hacen a la vez la carrera civil y la carrera militar, por lo tanto, era evidente que teníamos que estar ahí. ¿Qué puede aportar de más la Agencia Espacial Española a la UPCT? Bueno, a la UPCT yo creo que hay, fundamentalmente, dos vertientes. Como sabéis, en la UPCT desarrollamos investigación y, de hecho, pues tenemos un grupo que está trabajando, contribuyendo en el proyecto CLIP, que será el lanzamiento de la Estación Espacial, donde habrá hardware y software de la Politécnica de Cartagena. Por lo tanto, es evidente que una relación con la Agencia más cercana a la UPCT podrá facilitar todo este tipo de investigación y en la parte de emprendimiento, incluso creación de nuevas empresas. Y, por otra parte, creo que es muy importante, pues como he dicho, tenemos el CUD, con lo cual, en la enseñanza de los cadetes, pues evidentemente, tener en la Agencia cerca, tener especialistas en Aeroespacial, pues podrá ayudarnos a dar una formación más completa a esos futuros tenientes del Ejército del Aire y del Espacio. Y ya si queremos soñar, pues evidentemente con el tiempo podríamos incluso pensar en la Politécnica, en poner los estudios de Aeroespacial, porque Aeroespacial es una carrera que le pasa un poco como a Naval, son ingenieros muy completos, ingenieros de sistemas, con lo cual, cuando terminan la carrera, son muy demandados por las empresas. Salen para todo, ¿no? Claro, o sea, conocen todo, tienen la parte de retrocomunicación, mecánica, son muy completos. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas se los rifan. Entonces, es muy difícil tener profesorado o gente formada, que sea solo profesor de universidad, para poder impartir un título. Hay que recurrir, pues como en el caso de Navales, recurrimos a Navante. Y en el caso de un Aeroespacial, si tuviéramos empresas, pues sería mucho más sencillo tener expertos cerca que pudieran ayudar a esa formación, tanto para los cadetes, como digo, como si pensáramos el día de mañana en poner el título. La Politécnica, que está, por así decirlo, en otro nivel, también trabaja mano a mano, ¿no?, con la Agencia Espacial Europea. Como digo, tenemos un proyecto y, de hecho, es una cuestión que desde la investigación y las universidades veníamos demandando hace tiempo, porque los proyectos de la Aeroespacial entraban en el programa de ciencia nacional y era muy difícil gestionarlos, porque tienen una singularidad muy diferente. Son proyectos de muchísimo dinero, donde hay muchísima subcontratación. Entonces, a las universidades nos venía una cantidad enorme de dinero que había que subcontratar con unas reglas que hacían difícil esa ejecución. Entonces, ya se venía demandando que se separara la agencia para poder gestionar estos proyectos. Y, como digo, tenemos gente, sobre todo en industriales y en telecomunicaciones, que ya colaboran en algunos proyectos de la agencia. Es una manera de generar vocaciones, pero también trabajo, que no está nada mal, ¿no? Claro, fundamentalmente, además de generar vocaciones, si conseguimos que la agencia venga a San Javier, generará todo un tejido industrial alrededor y, evidentemente, eso a la vez repercute en la región y en la propia universidad. Si los estudiantes y la población ven que hay trabajo, que se pueden quedar en su región y un trabajo de buena calidad, bien remunerado, pues, evidentemente, hará que aumente el PIB de la región y que todos podamos tener esa mejora social y cultural. ¿Cree que lo podremos conseguir? ¿Este podrá conseguir o no? Tenemos muy buenas perspectivas, cumplimos en todo. Lo que pasa es que hay un candidato, sobre todo, que nos va a costar vencerles. Sevilla, evidentemente. Sobre todo porque, bueno, hay una cuestión que aquí tenemos algunas empresas auxiliares, tenemos M. Torres, pero no tenemos que olvidar que la gran empresa española que se dedica a aeroespacial es Casa, y Casa no está aquí, está mucho más cerca de Sevilla de lo que está de Murcia. Entonces, bueno, hay que estar ahí, hay que intentarlo, hay que echar el resto y sería fantástico conseguirlo, pero hay que ser conscientes de que estamos luchando en primera división, por lo tanto, tenemos grandes competidores. De momento, un punto a nuestros favores es que las instalaciones ya están, ¿no? Claro, eso ha sido fantástico. Eso ha sido realmente fantástico. Ha sido un momento, como digo yo, a veces en la vida las cosas se encuadran y esta ha sido una de ellas en que, bueno, ya se estaba tramitando que nos dejaran el espacio a la comunidad del antiguo aeropuerto de San Javier y AENA ya lo ha cedido, por lo tanto, uno de los requisitos es que el espacio esté listo para incorporarse en el primer trimestre del año que viene y ese espacio ya lo tenemos. Y, por ejemplo, hay otra cosa que, bueno, nos ha contado mucho, pero nosotros como Politécnica con el CUD hemos preparado un programa de doctorado en tecnologías duales para que el CUD pueda dirigir tesis doctorales a gente de la academia o del propio ejército y saldrá en marcha, ya lo está en el ministerio, ya se está hablando de él, se está promocionando para ponerlo en marcha el curso que viene. Es decir, que son de esas pequeñas cosas que a veces ocurren en la vida que se te van poniendo y que al final hacen el conjunto para dar esa fuerza. Entonces, como digo, salimos yo creo que como candidatura muy fuerte y muy bien preparados, hay que intentarlo, pero depende de otras cosas. En esta vida la cosa es intentar no quedarse atrás. Esta mañana en Cartagena la alcaldesa se reúne con algunos alcaldes, también con empresarios para esta candidatura. Esperemos que todo salga como esperamos en la región. Ya que la tengo aquí, le tengo que preguntar ¿cómo va la financiación de la universidad? Bueno, pues todavía no la hemos cerrado. Estamos en ello. Estamos todavía negociando porque cuando ya más o menos lo teníamos todo arreglado vino la subida de sueldo de todos los funcionarios y como funcionarios pues hay que poner ese dinero con la comunidad autónoma y estamos terminando de cerrarlo. Nos está costando, nos está costando porque es lo que hemos contado muchas veces. La Politécnica tenía 5 millones de ahorros que puso el año pasado y lo único que estamos pidiendo es presupuestar lo mismo que el año pasado teniendo en cuenta todas las subidas y la inflación que está en este país. Pero bueno, el dinero es el que es y imagino que la comunidad tiene que hacer sus cuentas. ¿Cómo está el coste de la vida? ¿Van a poder encender la calefacción este invierno cuando llegue el frío? Lo más seguro es que no. Ya estamos intentando cerrar el presupuesto de este año y mi vicerector de Economía ya te puedo decir que ahora mismo debe ser la persona más odiada de la Politécnica porque va por todas partes buscando y aquel que le queda algo de dinero se lo está quitando para poder afrontar las facturas de luz y otros gastos que la universidad tiene. O sea, que realmente estamos en una situación en que, bueno, el tiempo está loco hace demasiado bueno pero quizá a lo mejor desde el punto de vista de la universidad que se quede así y así no tendremos problemas de climatización porque la cuestión es complicada. Nos esperan meses duros. Beatriz y Miguel, gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. A vosotros, un placer. Nosotros seguimos a estas horas mirando al espacio porque la Estación Espacial China fíjense, estrena un nuevo módulo. Este... Gracias.